Lo es porque las aguas de Barahona hasta Oviedo pertenecen de aquí, nacen de esta montaña. Nace el río de Palomino, nace el río de Borusto, nace el río de San Rafael, el río de Cortico y los volantiales de Pauteral. Y lo que ustedes vieron en el ambiente del verdor que tiene esto aquí, la importancia, la potencialidad que hay aquí, tanto por las aguas como por el medio ambiente. Como otros, el cachote estuvo sometido a la práctica indiscriminada de tumbe y quema de árboles, así como a la creación de predios agrícolas que garantizaban el sustento de sus moradores. Hoy en día, estos campesinos manejan sabiamente informaciones de su bosque nublado, han aprendido a preservarlo y aún más, a vivir de él sin hacerle daño, a través de la práctica del ecoturismo. Continuando hacia el sur profundo, nos llama la atención la playa de Ojeda en Paraíso. Contrario a las playas tradicionales, ésta parece no tener arena en sus orillas, sino unas hermosas piedras lisas, blancas, negras y grises, que el río lleva hasta el mar y éste las deposita en las orillas. Estas piedras parecen ser la atención de muchos que las utilizan para diferentes fines. Sólo el control de esta práctica garantiza que esta belleza natural conserve estos atributos. En lo más profundo de esta ruta, en la provincia de Pedernales, no quisimos dejar de visitar Bahía de las Águilas. Área celosamente protegida dentro de los límites del Parque Nacional Jaragua. Una de las grandes maravillas naturales de nuestra tierra. Con una extensión de 7 kilómetros, Bahía de las Águilas posee una de las más hermosas playas de toda la isla, que aún conservan su estado natural. Es entendible que un paradisíaco lugar como éste sea el hábitat de un gran número de especies. Algunas de ellas, como el manatí, en grave peligro de extinción. El recorrido finalmente nos lleva a la Laguna de Oviedo. Uno de los lugares donde aún se pueden observar las más exóticas aves de la isla en su ambiente natural. Segunda en tamaño, tiene una extensión aproximada de 27 kilómetros cuadrados de superficie, albergando en ella una amplia variedad de aves, donde se destaca por su hermosura el flamenco. 24 callos dentro del cuerpo de agua, con una exótica biodiversidad. Las iguanas ricordi y rinoceronte encuentran en esta zona protegida un apropiado entorno para su preservación. En este lugar no podía faltar ese héroe anónimo que hemos encontrado en varias zonas protegidas de la isla. Así llegamos hasta los predios de Blanco Turbí, un veterano ambientalista que hizo compromiso desde niño con la conservación de las tortugas marinas, dedicándose desde hace décadas a retirar los huevos de las zonas de riesgo, donde anidan las playas del parque y, conservando los nidos hasta su nacimiento, proceder a su inmediata liberación, garantizando así que ningún desaprensivo o depredador natural impida su sobrevivencia. Lo que hago es anillar las tortugas marinas, tomarles medidas y luego hacer colecciones de los huevos para incubarlos, para cuando esos huevos en un transcurso de dos meses, 14 días, dependiendo cómo esté la temperatura. Si la temperatura esté en alta, a los dos meses justo nacen, serían 60 días. Pero si está en baja, es a los dos meses, 14 días, sería 74 días. Que vivían de eso, que yo tenía que meterle hasta periodistas en la playa de noche, matando tortugas. Así es. Pero gracias a Dios ya ellos decidieron de eso y lo que están ahora colaborando y haciendo el trabajo, consideraron que era mejor proteger y no desproteger. Tengo un poquito de sentimiento, porque yo sé que de las tortugas marinas de la especie Carey se han liberado demasiado zionatos, pero hemos tenido alguna época que hemos visto en la playa, a donde han salido por lo menos 8 y 10 animalitos, entre 8 y 10 libras, vamos a decir, que se ve que son asfixiados por las redes, más o menos, que calaban a aquellas personas que en la realidad andan también buscando el pan de sus hijos en la pesca, que en la realidad no serían culpables, ellos no piensan que esos animalitos pueden meterse en la red y los perdemos. Todas las especies que tenemos aquí, como tinglar, tortuga verde y Carey, que son los que tienen el caguamo, también los tenemos, pero es más difícil aquí ese tipo de tortuga como que esté en las partes de alto verde. Esa es una obligación que tenemos que trabajar para mantener el patrimonio, para dejárselo siempre formado a la futura generación. La playa de San Luis, conocida ya con el mote del basurero del Caribe, debido a que por su ubicación geográfica y las corrientes marinas, es el lugar donde van a parar todos los desperdicios echados al mar por los países vecinos y el propio nuestro. Hay esta misma playa que vienen a anidar las tortugas, ¿verdad que sí? Sí, y las tortugas se encuentran con ese basurero y... Pues ya el desperdicio ellos no andan. Es que siempre a diario están echando basuras al mar, en todos los sitios. En el país entero, tal vez en otros sitios extranjeros también la adquieren y ellas ponen para acá, y acuerdos a las corrientes que están en el mar. Son millones y millones de gente echándose al desperdicio. El panorama es un testimonio mudo que clama a todos los ciudadanos del mundo de tener esta indeseable práctica que lastima tan gravemente nuestros ecosistemas. Al finalizar este inolvidable recorrido por una buena parte de nuestra geografía, muchas cosas nos quedaron claras. Si bien entendimos que los dominicanos todos no debemos claudicar jamás en nuestra lucha por la conservación, en nuestras cámaras y corazones quedaron impresas imágenes que nos devuelven la fe. Vale la pena cuidar nuestro medio ambiente, para que muestras como estas recorran el planeta como testimonio de que los dominicanos somos ciudadanos del mundo, conscientes hoy de la necesidad de cuidar y preservar nuestro más valioso tesoro, nuestros recursos naturales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.